Hicimos hace un ratito una evaluación a ver cómo se ven sentido ellas y lo que había visto yo y la verdad que estábamos conformes, yo más o menos sabía de que no iba a haber gran volumen porque en ese nivel no hay mucho volumen acá en la zona, pero la idea es que yo sabía que se iban a enfrentar casi entre ellas y lo bueno de este torneo es que fueron la mayoría, entonces en un torneo se pierden los nervios se van ayudando entre ellas, eso ayuda a que agarren más confianza y se va formando el grupo la gimnasia lo que tiene es que es un deporte muy individual y a veces terminás compitiendo contra tu compañera pero bueno, lo bueno de la gimnasia es eso, que te apoyás, que no buscás que tu compañera, tu amiga se caiga de la viga para vos salir un puesto más arriba, sino que la ayudás para que las dos estén en el primer lugar o en el segundo y logren un mejor resultado, así que lo bueno y lo que buscamos es eso, que vayan perdiendo los miedos y que vayan agarrando confianza, ya que la gimnasia es un deporte muy difícil ya que intervienen muchos factores, lo psicológico, la presión de estar en un lugar distinto que no conocían los jueces, la familia, porque a veces inconscientemente decís, uy me vinieron a ver y arriba de la cabecita te circula eso, uy me vinieron a ver, no tengo que fallar y tenés que estar muy concentrada y vencer esas cosas que nos pasan por la cabeza y tratar de tener una buena performance Eso que marcas vos, eso de la camaradería, obviamente se ve, porque más allá de los aportes que vos le haces después de cada presentación de las chicas, vemos cómo se charla y cómo se van una con otra dando consejos lo cual habla de esto, de lo que estás marcando vos Exacto, sí, sí, lo que tiene que... los aparatos son todos diferentes que a los gimnasios mi viga es totalmente diferente a la viga de 1, a la viga de Villamitra, a la viga de Olimpo las paralelas es lo mismo, entonces llegan y cuando la prueban que tienen una entrada en calor ah, cambia, le cambia todo el panorama, que está más alta, que es más finita, que se mueve un poquito y bueno, entonces el apoyo de la compañía que te diga, no, no, dale, dale que te sale, dale que te sale te da, te da un poquito, un plus, una energía que decís, bueno, sí, me tiene que salir y bueno, te terminas saliendo, sí, bueno, eso es lo bueno y lo que buscamos es que se apoyen y que traten de vencer estos miedos y esas trabitas que a veces aparecen Y de lo que vos viste durante todo este tiempo de práctica a lo que pudieron hacer las chicas el otro día en competencia, como viste, vamos, se pudo llevar a cabo más allá de esos nervios como vos marcás, ¿no? que puede pasar y bueno, y ese día también que a veces uno se puede llegar a levantar un poco más con el pie izquierdo que con la de derecho, ¿no? Exacto, no, yo las vi bien, bastante bien, eran ejercicios muy de base nosotros estábamos tratando de llegar un poquito más arriba, de hacer unas medias lunas en viga acá los que nos pedían eran verticales, giros, saltos, pero muy bien, anduvieron espectacular no hubo caídas, que eso es importantísimo en la gimnasia, no tiene que, de una caída te restan un punto y un punto en gimnasia es muchísimo es como un segundo en, uno o dos segundos en natación o en las carreras de auto, es un montón ya las milésimas de, ya influyen bastante en el resultado, así que lo bueno es que no hubo caídas y que trabajaron muy bien las series, muy prolejitas tenemos que seguir avanzando y agarrando esa confianza que necesitamos el tema nuestro es que la gimnasia, estaba mirando los resultados anteriores tuvimos una competencia hace dos meses, y en gimnasia le damos mucha ventaja en otros gimnasios, yendo hacia el conurbano o la costa, tienen torneo una vez al mes por lo menos o cada 15 días un torneito, y acá la verdad que estamos lejos de todo y nosotros estamos en un nivel que no está, no hay mucho volumen, no hay mucha cantidad de gimnastas o de clubes que tengan en nuestra zona, tenemos Olimpo que puede llegar a tener un nivel importante, Villamit trae unas chicas, pero son poquitas después tenemos que viajar, son dos horas de viaje, tres horas, cuatro horas y se hace, la verdad se hace bravo el tema de los costos de vehículos y demás pero bueno, estamos trabajando en eso, tratando de mejorar esa situación y de ponernos todas las pilas y buscarle la vuelta, a ver de qué manera se puede viajar en este torneo también fueron chicas de, los chicos del CEF los varones participaron, que no tienen muchos torneitos, así que pudieron ir los chicos del CEF y fue una nena también, y bueno, los padres no tenían, se les complicaban con los vehículos y se pusieron de acuerdo y viajaron en el cole, todos viajaron en el cole bien temprano y volvieron a las seis de la tarde cuando habían terminado ya el torneo, a las tres, cuatro de la tarde se hace sacrificio, pero bueno, así es, se hace complicado como está todo pero bueno, hay que poner todo un granito de arena y tratar de sumar para que las chicas y los chicos puedan seguir avanzando Colo, ¿cómo continúa la agenda de competencias para las chicas? Y no tenemos un calendario formal estructurado, así que estamos viendo las invitaciones que nos van llegando, tenemos ahora en vista noviembre, recién un torneo que hay de federación y que es en la Lucila del Mar, y que si participamos de ese, podemos participar de la final nacional que es en Pinamar en diciembre, el 8 de diciembre si no recuerdo mal esos son los únicos por lo menos dos torneos que tenemos, pero como te digo Lucila del Mar es más lejos que Mar del Plata y Pinamar más o menos igual son todos lejos, así que bueno, habrá que tratar de juntar dinero para poder solventar los gastos y después en la zona esperamos, ahí seguramente va a haber un torneo más en Villamitre y en Olimpo y bueno, ahí si no podemos hacer salidas de torneos, tenemos que hacer encuentros como fuimos la semana, hace unas semanas al Club Olimpo a entrenar y compartir un día de entrenamiento con ellos también quieren venir las chicas de Villamitre, quieren venir a recorrer acá las sierras y pasear un poquito, así que vamos a compartir también un día de entrenamiento con las chicas de Villamitre y bueno, vamos buscando posibilidades para poder mejorar, entrenar y que las chicas no pierdan la motivación